Este diálogo estará orientado a dar los primeros pasos de la construcción de un futuro Pacto Nacional para la Transformación Educativa de Bolivia. Particularmente nuestro gobierno quiere alentar entre los estudiantes la creatividad, la innovación, la invención y fuertes valores y principios de tolerancia antes que una educación unilateral que no produce los profesionales que deseamos. Proseguiremos con la entrega de laboratorios de física, química y biología y la elaboración de su reglamento de uso. Hoy en Bolivia estamos inaugurando internet gratuito en 254 turnos de unidades educativas en todo el país. También he pedido al ministro Víctor Hugo incluir de manera transversal todo el contenido del Plan Nacional de Contingencia de Prevención de la Violencia. Gracias. 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 Gracias.